Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiada amor Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharás Ojalá pudieras impedir de que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces siento falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive Te añade hoy Y me anhelo a inspirarte siendo en bendición Como si de arriba me dieron demasiada amor Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharás Ojalá pudieras impedir de que ya Por favor no crezcas más Como si de arriba me dieron demasiada amor Como un regalo que no merecí Como un regalo que no merecí Por favor no crezcas más Como un regalo que no merecí Como un regalo que no merecí Como un regalo que no merecí Como un regalo que no merecí